Espero que nos cambie Estos días por otros diferentes Y espero que se ponga de moda Lo que hoy critica la gente Y espero que lleguen mis cartas Las más recientes Caminante Y espero que camines Por las calles Sin miedo y de repente Te encuentres a alguien conocido Y te diga que bueno volver a verte Y espero que seas feliz O que lo intentes Caminante Caminante Un migrante Espero estés bien Caminante Un migrante Un migrante Un migrante Y espero que te pierdas Por el mundo Hasta llegar a desconocerte Y olvides Todo lo aprendido Y no tengas nada De lo que ahora tienes Y no tengas nada Y no tengas nada Que eso solo pesa Cuando uno no lo deja atrás Y que no hay tiempo Para promesas Caminante Caminante Un migrante Caminante Buen viaje Buen viaje Caminante 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 Caminante